Hola mis hermosas bellezas, ¿cómo están? Y bienvenidas a mi canal y vamos con una lectura que se me pidió para Tami Parra y Diego. Quiero recordarles que en mi lectura son divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo, todo lo dicho y mencionado es y siempre será para su entretenimiento solamente y exclusivamente. Todo es alegadamente y presuntamente, siempre se les provee la nota legal al principio de cada video en inglés y en español para quienes necesiten leerla. Bueno, con eso comenzamos. Hola, ¿cómo están? Hoy, mira, tengo un micrófono nuevo que me prometido, me compro y cambio de colores. Hoy escogí el azul para que combine con mi cabello. Bueno, vamos, vamos, vamos. Tenemos aquí el paje de espadas a reverso, tenemos el 4 de espadas, tenemos el 5 de espadas, tenemos el juicio. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos el maco, tenemos la luna. Tenemos el 10 de espadas a reverso, el as de bastos y la energía con del 8 de bastos a reverso, el sol. Tenemos Libra, tenemos Géminis, tenemos Leo Sagitarios, tenemos Pisces y tenemos las mismas energías una y otra vez, honestamente. Mucha energía de aire, Libra, Géminis, Acuario. Y el sol que es Leo, que tenemos por aquí. Aquí me dice que la conexión, si tienen una conexión al momento, la conexión presuntamente no durará mucho o está o ya terminó o está a punto de terminar. Aquí, lamentablemente, presuntamente, la chica quizás se enamoró más de lo que se enamoró. O puede ser simplemente que, como toda relación en el mundo, no todo funciona, aunque se vea bonito y se escuche bonito. Ahora, esto no termina, esto no significa que, ay, que no se pueden escuchar rumores de compromiso, no se escuchan rumores. Rumores y hechos son dos cosas diferentes y presuntamente, por ejemplo, si ustedes viven en el mismo mundo que yo, hasta personas casadas, la conexión termina cuando no funciona, ¿no? Entonces, aquí se me dice que la conexión eventualmente no funcionará y terminará. Presuntamente eran dos personalidades diferentes que tenían dos maneras de ver las cosas diferentes, presuntamente. Y alegadamente da el resultado de que hay una gran posibilidad que, presuntamente, termine la conexión cuando tenga que terminar. Porque todo es a tiempo divino. Si no saben lo que es el tiempo divino, en mi podcast se habla de eso, que hay un episodio que se habla con todos los libros y los estudios para que la gente pueda saber. Ahora, aquí me dice que, presuntamente, hay secretos y cosas que salen a la luz. Aquí se me dice que la conexión, presuntamente, cuando termine, mucha gente, presuntamente dirá, ah, que fue él, que fue él. Aquí dice que fue algo presuntamente mutuo, pero que, presuntamente, no quieren sacar a la luz. Obviamente, cada quien tiene su privacidad, pero eventualmente la gente en las redes sociales, como siempre, hace su investigación Y encontrará la razón, presuntamente, por la cual, de verdad, la conexión no funcionó. Y se van a dar cuenta que, presuntamente y alegadamente, fue algo que ambos, presuntamente, pudieron haber estado haciendo. O que hicieron. Y que lidió con esta separación en el futuro. Pero aquí se me dice que, presuntamente, igual de la conexión termine, hay muchas bendiciones para ella, viene una nueva conexión para ella en el futuro. Vemos que es una chica muy feliz, una chica que, de verdad, tiene mucho amor propio. Presuntamente una chica que sabe lo que quiere, sabe lo que desea, sabe lo que merece. Y, eventualmente, no la veo muy triste por mucho tiempo. Presuntamente la veo con otra persona en el futuro. Solo es algo que dé mucha tristeza, ya que, pues, presuntamente, esta chica será feliz como quiera en su futuro. Pero dice que solamente es que no eran el uno para el otro. No necesariamente, presuntamente, la incompatibilidad, pero es que no eran el uno para el otro. Como las relaciones. Hay relaciones que funcionan y relaciones que no funcionan. Aquí me dice que el nuevo comienzo para ella, si viene, después de esta relación. Presuntamente mucha gente puede que hable, puede que diga, pero, pues, mis amores, la gente siempre va a hablar y nunca va a estar feliz con nada de lo que se haga. Cada cual puede tomar su propia decisión o su propia opinión sobre la situación. Al final del día no importa porque la situación era entre ellos dos. Aquí me dice que, presuntamente, quizás ella no se sentía como ella misma. No se sentía que era, presuntamente, libre de hacer las cosas como ella quisiera. Y, bueno, esto puede ser una perspectiva como una realidad, presuntamente, pero al final del día la conexión no tiene futuro. No veo futuro, presuntamente, así, de que van a crecer viejitos, ¿verdad? Y me dice aquí que la conexión termina cuando termine porque, una vez más, no son el uno para el otro. Aquí, presuntamente, va a haber gente que van a decir no, que vienen hijos para ellos o que se van a casar. Como te digo, rumores y todas esas cosas pueden pasar, pero, presuntamente, no hay futuro de que, aunque tuviera lo que tuviera, no los veo creciendo juntos, viejitos, ¿me entiendes? Veo, presuntamente, buenas noticias como quiera para ambos en el ámbito amoroso, inclusive, después de esta conexión. No es que van a estar solteros para siempre porque ambos son personas muy atractivas, obviamente. Pero siento que, después de esta relación, viene una pequeña polémica. Presuntamente, la gente haciendo sus posiciones, diciendo, tirando, diciendo. Y, eventualmente, sale a la luz lo que pasó. Y, personalmente, sale otra polémica porque la gente, pues, todo lo hace más grande de lo que tiene que ser. Y, eventualmente, pues, llega la paz, la calma, personalmente. Y, ambos reciben o conectan con otras personas y tienen su relación con otras personas. Pero, entre ellos, hay algo que no es permanente. Que, lo único que se dice aquí, disfrútalo por el tiempo que quede. Y, bueno, ya está. Aquí me dice que, personalmente, es que ella, personalmente, es muy, muy independiente. Cosa que es espectacular. Pero, a veces, bueno, en las relaciones, si no son los dos de la misma manera o personas de la misma manera, pues, es un poco complicado. Pero, personalmente, aquí es una chica muy independiente. Que es, obviamente, atractiva y cosas así. Y, personalmente, puede haber sido ciertos celos. Cosas que tuvieron que cambiar. Y, bueno, aquí vemos que, personalmente, ella no quiere cambiar. Y, personalmente, él no quiere cambiar. Y, cuando en la relación no hay una energía de que ambos van a trabajar y van a tratar, pues, lamentablemente, termina así. Y, es como que, cada cual jala para su lado, presuntamente. Y, eso es lo que va a hacer con los dos de Pentáculo. Al revés, dice que no había balance. Que no había como... ¿Cómo te digo? No hay balance. No hay tratar de manejar las cosas para que ambos estén, personalmente, en la misma página. Y, veo que son dos personas que están en diferentes páginas, en diferentes caminos. Y, bueno, así funciona en un trabajo, pero no funciona en una relación. Veo aquí que, una vez más, Presuntamente, alguien va a decir que hubo... Presuntamente, va a haber chismes de rumores de infidelidad. Que, eventualmente, se aclara si es cierto o no. Pero, presuntamente, a pesar de esos rumores que salen a futuro, presuntamente, la conexión termina por otras razones. Que, aunque no estén en el día de hoy, presuntamente, en el futuro estarán. Y, puede ser la razón del rompimiento, si ya no pasó. Porque, honestamente, no sé si están juntos al momento o así. Si usted lo tome en el tiempo que usted quiera. Si fue que ya pasó, pues, fue la razón. Presuntamente, si no ha pasado, pues, pasará en el futuro por esta razón. Porque, una vez más, no sé quiénes son. Solo me lo pidieron, 100%. Pero, nada, mi amor, es aquí con el 4 de basto. A regreso, dice que aquí no hay mucha celebración. Presuntamente, en el sentido de, ay, boda y esto. Puede haber rumores, pero dice que no es algo permanente. Una vez más, y eso es lo que veo. No voy a seguir hablando de la situación. Porque, honestamente, me dice lo mismo una y otra vez. Y, a mí no me gusta estar hablando en círculos. Pero eso es lo que veo al momento. Pero, eventualmente, dice que ambos recibirán el amor y la felicidad que ambos merecen. Porque todo el mundo en esta vida merece ser feliz. Pero, nada. Vamos a ver. ¿Cuál es la carta del espíritu animal? Tenemos aquí el Bobcat, que significa misterio. Como te lo digo. The Bobcat te enseña que hay poder y fuerza en el silencio y la paciencia en orden de tener lo que deseas. Tú tienes que estar dispuesto a adaptarte, a planear sobre todas las cosas, tener paciencia para que tus sueños se manifiesten. Nada, mis amores. Este es el final de esta lectura. Pero, ay, ¿qué les ha gustado? Si no les gustó, pues ni modo. Aquí seguiremos como quieran. Quiero invitarles, si ya no lo han hecho, de que me siga aquí. También me pueden seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. También hago, estoy en Spotify. Tengo un podcast que hablo de temas espirituales en inglés y en español. También ofrezco lecturas personales para los que les interese. Todo está en la descripción de cada video. Y nada, los quiero mucho. Bendiciones y nos vemos. Bendiciones y nos vemos. Bendiciones y nos vemos. Bendiciones y nos vemos. Bendiciones y nos vemos.